Me puse un cariño hasta los vecinos Eran las once en la cita con su c... Y si a mi querido no aportó el vestido Y los zapatos me llaman de lo más bien Hoy le tocaba que se traje a dar Si no llegaba sos el robo iba a matarte Ya no tenía salida Llegando el día y su cara más malida Que la violeta que todo el mundo tiene Su regalito, su cariño, su manuelito Su, 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 su Me puse un cariño hasta los vecinos Y si a mi querido no aportó el vestido Su, 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 su Mi querido no aportó el vestido Es un hombre más lindo y más oscabe al rito Excepto el novio que nunca va a mirar que todo el mundo quiere Su bailarito, su pegadito, su ganarito Su, 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 su ganarito, su bailarito, su ganarito Su, 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 su ¡Uuuh! Me llena como está tozando y bailando Parece que nunca voy a dar un día su pareja T ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!